Arreglar un poco la amorfidad del parque este de mierda Y ahora ya no es tan amorfo, ¿sabes? O sea, no está del todo mal, ¿sabes? Este camino central Este camino central, mira Si haces así Espérate Desde aquí mejor, desde aquí Si haces así, lo llevas hasta este ¿Vale? Así Eh, ¿por qué no me sale el ángulo, tío? ¿O sí me sale? No, no me sale, ¿por qué? ¿Ahora? Ahora sí, coño, mira, ¿ves? Por el principio está a 90 grados Y por el otro lado no está perfecto Pero está a 89,8 O sea, más o menos está recto Va de un lado a otro recto, ¿sabes? Entonces, más o menos, si tú lo miras así Está recto, ¿me entiendes? O sea, que no está mal, no está mal Y luego Todos estos edificios los he movido todos Absolutamente todos Y los he puesto más o menos en el centro ¿Sabes? Y claro Como ahora sí que está más o menos en el centro Estos caminos, por ejemplo, de aquí O este de aquí Ya no está tan amorfo tampoco, ¿sabes? Que estaban súper torcidos, que me acuerdo Entonces, si lo miras desde arriba Pues, ¿sabes? No está mal O sea, está muchísimo mejor En realidad Y nada, los caminos estos con curvas A lo mejor son un poco diferentes Porque los he tenido que volver a hacer No del todo Pero hay algunos trozos, obviamente Que los he tenido que borrar Para hacer lo demás Y bueno Yo creo que está mucho mejor, sinceramente Que por cierto ¿Qué nivel es? Es nivel 4 Claro, es hasta el nivel 5 Todavía lo tienen que visitar un montón Hostia, me está dando 500 pavos, eh Lo voy a subir un poquito Lo voy a dejar a 3 A ver qué tal Vale, otra cosa Que creo, además Que ya voy a poder por fin hacer Lo que quería hacer aquí, tío En la montaña Súper emocionado Súper emocionado Súper feliz Porque me he descargado ¿Dónde está? Creo que es esto, ¿no? Espérate Joder, está todo buja el icono ¿Lo puedo mover? No lo puedo mover No me jodas Hostia Ah, vale, sí Sí que lo puedo mover, tú Vale Lo voy a poner aquí Claro, tengo esto Que es para Para que ¿Cómo decirlo? Para que las zonas que se generan Las casillas que se generan Para construir edificios Como que lo mejora un poco Porque sí que es verdad Que a veces Al colocar carreteras Hostia, ¿qué ha pasado? Al colocar carreteras Por ejemplo, al hacer curvas así Hay veces que se forman separaciones Y cosas raras Sobre todo por el nivel del terreno Y tal Entonces en este caso No se buguea, ¿sabes? No se buguea Es todo mucho mejor Aparte de que tienen otras opciones Como por ejemplo Priorizar carreteras más nuevas Eso significa que Si yo hago así ¿Ves? Se borra lo de la antigua Y se pone lo de la nueva O al revés O al revés Priorizar carreteras más viejas Hago así ¿Ves? Y se queda lo de la Lo de la antigua ¿Sabes? Y no se solapa Lo que genera la nueva Pero vamos Eso en principio No lo voy a utilizar Yo lo he Me lo he descargado Por el forzar zonificación ¿Vale? Porque cuando yo intenté Hacer mi megaproyecto De la montaña esta de mierda Por la pendiente No se generaban zonas ¿Sabes? No se generaban zonas Entonces creo que con esto Sí que se van a generar zonas Pero vamos Que tiene más cosas Tiene por ejemplo Profundidad de zonificación Que es la cantidad de casillas Por ejemplo Si lo pongo en uno Se genera una ¿Sabes? Por si quieres edificios más pequeños O lo que sea Desplazar zonificación Que por ejemplo Si lo pongo a 8 metros Se genera más lejos Eso no sé Eso no sé si lo voy a utilizar La verdad No lo sé Pero vamos Ahí está ¿Sabes? Lo bueno es que mira También lo puedes poner en negativo Puedes poner menos 4 Y claro Mira ¿Ves? Pero tampoco creo que lo vaya a utilizar Porque seguramente La mayoría de las cosas Queden fatal Si lo pongo así ¿Sabes? Ah Otra cosa Lo de generar intersecciones Que sí que es verdad Que es un poco más coñazo Lleva más tiempo A hacer estas cosas Y no creo que lo utilice O sea Si lo utilizo Lo utilizaré yo Digamos Me entretener Me entreteneré yo A hacer cosas ¿Sabes? Sin grabar ¿Por qué? Porque sí que es verdad Que está muy guapo Joder Voy a bajar el volumen tú Con los coches Qué caos tío Maldito caos Me entreteneré yo Sin grabar Porque está muy guapo Pero claro Lleva mucho tiempo A hacer estas cosas Entonces por ejemplo Esta rotonda Esta Que he intentado probar aquí algo Pero en verdad Al final no he hecho nada Entonces Vamos a Vamos a volverla a poner Normal Así Ahora Vale espérate Y vamos a rellenar esto Que se ha bugueado Bueno primero Esto de aquí primero Lo vamos a borrar Porque mira Se han generado casas nuevas Que son más pequeñas Yo puedo hacer lo siguiente ¿Vale? Me meto en el mod ¿Vale? En el menú este Y selecciono por ejemplo Esto Y entonces yo ahora por ejemplo Puedo hacer intersecciones guapas Por ejemplo Conectar esto con esto ¿Ves? Y se genera una línea Ah es verdad Antes que nada Antes que nada Otra cosa que me he descargado Que esto tiene que ver Con el Con el mod este del tráfico ¿Vale? Yo puedo venir aquí Seleccionar Eh ¿Cómo era? ¿Señales? No Restricciones ¿No? Si Aquí Y mira Tengo este icono Pam Y puedo quitar el paso de peatones Y ahora si que se borra Ahora si que se borra Antes no se borraba Porque creo que esta opción También estaba Antes Pero no borraba el paso de peatones ¿Me entiendes? Solamente me acuerdo que prohibía A los peatones pasar por ahí El mod que me he descargado Básicamente es para mejorarlo Y yo ahora Si yo prohíbo pasar a los peatones Pues evidentemente se borra No funciona con todo Porque si yo me vengo por ejemplo Aquí ¿Ves? Aquí obviamente es una maldita autopista No hay paso de peatones Si yo quito la prohibición No se genera ningún paso de peatones Evidentemente ¿Sabes? Volvamos al tema Claro Yo Quito el paso de peatones Porque si no Se ve fatal Aparte de que yo con este mod Puedo añadir ¿Sabes? Puedo añadir paso de peatones Por ejemplo Pero yo por ejemplo Puedo hacer así ¿Ves? Y ya está Y ya tengo paso de peatones A tomar por culo Pues mira Puedo generar paso de peatones Donde me dé la gana Eso por un lado Y puedo quitarlos también Puedo quitarlos Por ejemplo Que yo no quiero que crucen aquí Porque A ver Si que es verdad Por ejemplo En este caso Pues da igual O sea No los están usando O sea No hay peatones cruzando Pero si fuese una rotonda En la que muchos peatones cruzan Justamente a la salida Eso hace que se pete la rotonda Porque los coches Tienen que parar Para que pasen los peatones Entonces Esto es muy sencillo Me vengo aquí Hago aquí así Vale La decepción La traición Hermano ¿Por qué no puedo? Ah coño Que no estoy en Joder Ahora coño ¿Ves? Y lo quito Ya está Y no solo Prohíbe a los peatones Es que quita el paso de peatones Que era lo que yo quería En un principio Porque hay rotondas Que quedan muy mal Porque se generan Un montón de pasos de peatones Por cierto ¿Esto por qué? Aparta Malditos arbustos Tío Entonces volviendo al tema El caso es que yo puedo hacer así Por ejemplo Y unir este con este Por ejemplo ¿Sabes? Por ejemplo Y queda mucho mejor Porque aquí en medio Por ejemplo Es como que se corta la línea ¿Lo veis? Y no tiene mucho sentido La verdad Que se corte de repente Entonces así Si os fijáis Queda mucho mejor Tío Y puedo hacer así ¿Ves? Está guapísimo Y no solo eso Mira Hay una cosa muy guapa ¿Pero cómo era? Claro es que no me sé los controles Menos mal que te los pone aquí Así así ¡Pam! Y mirad Qué pasada Es que me encanta Pero claro Obviamente no voy a hacer esto En un vídeo Con todas las intersecciones Porque es un coñazo ¿Sabes? Esto me entreteneré yo Si quiero hacer cosas guapas ¿Sabes? Sin grabar Y luego en todo caso Lo enseño Si no no Pero mirad Qué guapo Es que es una pasada Y claro Yo puedo venirme aquí ¿Vale? Seleccionar por ejemplo Yo que sé Esta línea Y la puedo modificar Por ejemplo Que sea continua Puedo hacer que sea continua Doble Yo que sé La puedes modificar ¿Sabes? ¿Cómo que texto? ¡Ay! Que puedo poner lo que me dé la gana No fastidies tío ¡Ay! Que me muero Pero no No va ¡Uy! Que sí que va Mira esto ¡Qué guapo! Madre mía Las cosas que voy a poner Ya verás No, pero Esto vamos a hacerlo bien Vamos a ponerlo en continuo Que pegue ¿Sabes? Y de hecho También pueden modificar La anchura ¿Ves? De hecho Para que pegue Con la que ya está puesta Debería de modificarlo ¿No? Para que sea igual O parecida De momento esto Mira Ya que estoy Pues lo termino ¿No? Ya que estoy Esta Continúa también Vamos a quitar el texto Continúa Y esta continua también Y mirad Qué guapo tío Es que queda súper guay Y lo mejor no es eso Es que claro Son dos distintos ¿Vale? Este es para El de crear intersecciones Pero luego está este Para controlar los nodos Que es lo que puedo Lo que he utilizado antes Para hacer el paso de peatones Y también me ayuda Porque mira Yo por ejemplo Hago así Y esto lo puedo tirar ¿Ves? Y queda Que flipas Queda mucho mejor Si los tiro un poco ¿Sabes? Mira de aquí también Lo puedo tirar un poco De aquí también Lo puedo tirar un poco Y mirad Qué pasada tío Es que queda Que flipas esto A ver Si que es verdad Que no sé si lo utilizaré mucho Pero seguro que En alguna ocasión Me entretendré Y haré cosas guapas así Porque está increíble tío Ah Otra cosa En verdad Siendo sincero Yo por ejemplo Puedo hacer así Porque Realmente no se tarda tanto Porque tiene una opción aquí Mira Guardar como preajuste Mira Y aparece todo tú Qué guapo Aparece la imagen De lo que vas a colocar Rotonda 1 Lo vamos a llamar ¿Vale? Se supone que si yo vengo aquí A aplicar preajuste Ay no Qué guapo tío Aplicar Buah Entonces no voy a tardar tanto Qué cojones El problema es que Claro No se aplica lo de estirarlo Y creo que no lo puedo guardar Tendría que venir aquí Y estirarlo un poco Eh ¿Por qué no puedo? Ahora Pero vamos Que en verdad no se Eh Falso Falsísimo Mira Se comen El carril Se comen el carril Y aquí no pasa ¿no? Claro Porque se lo saltan Se supone que Por aquí en medio Se supone que no deberían de pasar Porque Para eso está la franja No para Como para decir Oye por aquí no pases ¿Sabes? No tienes que atravesar por ahí Mierda Eso es una putada Porque claro Queda bien Pero en verdad no lo utilizan Esto lo voy a estirar Para empezar Y esto también Para que se parezca a lo otro ¿Sabes? Pero claro ¿Cómo lo puedo hacer? Claro Eso se supone que Es directamente Con esto Con este mod Conectar carriles Tío Hacer así Ahora en teoría No deberían de girar Hasta que no sobrepasen Esa parte A ver si viene uno Que gira tío Vale el poli No Joder Ahora todos se van para allá Tío La host A ver a ver A ver si es que Al hacer eso Espérate Puto arbusto Aparta A ver si es que al hacer eso Les he prohibido girar Tío No creo No No porque mira Ese poli ha ido para la izquierda Vale ahora Ahora yo creo que va mejor Muchísimo mejor Tío Y de hecho Parece una tontería Pero no solo decoración Creo que con esto Puedes hacer que las rotondas Vayan mejor No es broma No es broma Y luego encima Yo he visto que hay mods Que son como de Las isletas que yo quería hacer O sea Básicamente esto es una isleta ¿Vale? Pero me refiero Que hay mods Que son como Literalmente como aceras ¿Vale? Que tú puedes colocar Por ejemplo En este triángulo Que he hecho aquí Con franjas Y queda mucho más bonito ¿Sabes? Aquí hacen lo mismo Pero pasa lo mismo O sea Lo único que tengo que hacer es Hacer así Conectar esto con esto Y entonces eso significa Que hasta a partir de aquí Ya pueden girar Si no no ¿Sabes? Vamos a dejar Ya que estoy Quiero dejar esta rotonda guapa ¿Sabes? Aplicar ¿Ves? Y ya está Y ha tomado por culo ¿Y esto qué es tío? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho tío? Aplicar Y ya está ¿Qué pasa? Que en este caso Como es Es distinto ¿Vale? Porque esta calle Claro es distinto Porque esta calle Es de dos carriles Pero no pasa nada Porque Lo puedo editar también En un momento Incluso guardarlo Y poner Rotonda Entrada de tres carriles Por ejemplo ¿Sabes? Y a tomar por culo Claro Es que esto es una Esto es una entrada O sea No tiene sentido Utilizar Este triángulo Porque para empezar ¿Para qué vas a separar Esta zona de aquí Que estoy señalando? Si no puedes girar A la izquierda ¿Sabes? Bueno ¿Qué coño? Si no puedes girar A la izquierda No Si no Si los que van Por la rotonda No pueden salir No En este caso No hace falta Realmente Claro Aquí habría que hacer Otra cosa totalmente distinta Porque es una entrada ¿Sabes? Claro Simplemente hacer así ¿Ves? Así sí Y conectar esto Que queda mejor ¿Sabes? Y esta línea Por ejemplo La coloco Continua Esta también Pero la tercera La dejo discontinua ¿Sabes? Claro Así está guapo Pero no Espérate La de en medio También tendría que ser Discontinua Porque realmente La gente puede Cambiar de carril ¿Sabes? Y aquí Aquí puedo hacer lo mismo De hecho Bueno claro Tampoco serviría Porque si yo copio Esto aquí Y lo pego Esto sí que es una salida ¿Me entiendes? Aquí sería otra cosa Diferente Entonces ¿Qué puedo hacer? Pues por ejemplo Juntar esto con esto Para que quede bien Lo único que me raya Es que si te fijas Ah pero es verdad Lo puedo mover Que coño tío Lo puedo mover Porque digo Si te fijas No se coloca exacto ¿Lo ves? Pero que coño Que lo puedo mover Es verdad No me acordaba de eso Como era control ¿No? ¿Ves? Ya está tío Lo muevo así un poco Y queda perfecto Continuemos Esta con esta Lo mismo Continua Esto Con esto Y también puedo hacer así ¿Ves? Puedo hacer así O sea porque es una salida Realmente Y esto Con este Y así ¿No? Yo creo que así está bien ¿O qué? Ah coño Que tampoco lo sabía Al colocarla Para no tener que cambiarla Luego lo puedo Lo puedo modificar No pero mira ¿Ves? Así está guay Yo creo ¿No? Para indicar que puedes girar Decoración Ah tío Creo que ya sepa que sirve Red decorativa ¡Hostia! Claro y lo puedo desplazar Así Para que quede guay Hostia Que guapo tú Con esto puedo hacer Las vallas que yo quería hacer Sin rayarme la cabeza Mira Porque lo puedo colocar justo aquí Así Más opciones Estirar No Elevación Buah que guapo ¿No? Hostia Tiene mazo de cosas esto Bórralo Bórralo Claro pero Si yo lo quiero hacer Si yo quiero rodear la rotonda No creo que pueda ¿No? ¿O qué? O si Claro porque puedo hacer así realmente Hostia pues tal vez lo haga ¿Eh? A ver es un método más coñazo Pero joder Está guay Claro pero realmente O sea Realmente Creo que eso es para lo que he dicho antes Si tú quieres hacer una isleta Con césped y cosas así Tú puedes venir aquí ¿Dónde está el relleno? Ah coño aquí ¿Cómo que acantilado? Hola que guapo ¿No? Arruinada Ah coño si ya está Para hacer lo que yo quería hacer Mira Si es esto bro No hace falta descargarse nada Seleccione el primer punto de la pauta A una línea como pauta Ajá Y algo así ¿Qué? No entiendo I don't understand ¿Qué coño es esto tío? Hostia Tiene muchísimas cosas Más de las que me esperaba En realidad ¿Eh? Pero es Justamente eso a lo que me refería Pero claro No me había dado cuenta De que se podía cambiar Lleva mucho tiempo Para hacer una Algo que realmente Es un detalle Porque realmente tampoco Luego seguramente La mayor parte del tiempo Ni te fijes ¿Sabes? Cuando estás así Moviéndote por el mapa Pero Pero está muy chulo tío Pero mira En un momento Mira Bueno en un momento En verdad Llevo como Veinte minutos Para hacer esto Pero a ver También porque no estoy acostumbrado A usarlo Literalmente es la primera Es que lo uso Y porque me está entreteniendo Mucho a mirar Las cosas que tiene Pero Realmente yo creo Que si te acostumbras A usarlo Y te guardas Un montón de preajustes No tardas nada En hacerlo Si que es verdad Que me falta alguna cosita Por ejemplo Esta línea Claro es que ves Me tengo que fijar Como hacer la línea Continua Mayus Porque nunca No me acuerdo Porque como no estoy acostumbrado A usarlo Esta de aquí Mayus Ahora Ahora si que está completa La rotonda ¿Ves? Luego también Por ejemplo Aquí lo que si que podría hacer es Claro En verdad mira Esta si que la voy a borrar Porque voy a hacer lo siguiente Esta con esta Normal ¿Ves? Y mirad Así queda mucho más guapo Pero mira Así ya está Joder espérate Cada vez encuentro Una cosa más que me falta Esto de aquí Así Pero ya está Ahora si que si ¿No? Pero mirad que guapo Flipas eh En verdad Ha quedado súper chula En un momento Mira Que pasada de rotonda Tío Me encanta Te lo juro Por cierto Voy a probar una cosa Porque la última vez no lo hice Porque dije Eh No queda bien Coño Si este es el que El que quería utilizar ¿No? A ver Claro Este es el que quería utilizar Pero claro No va a quedar bien ¿No? Porque es que no se coloca bien No sé por qué tío Hombre Mira si lo coloco aquí Si que se coloca bien A ver Eh bro Se ha colocado bien Ya está Mira Que guapo tío Pero ves Esto es más rápido Es que es verdad Que yo creo que es más preciso Hacerlo Con este mod Que también te permite Hacer eso ¿Sabes? Que lo acabamos de ver Justamente además Con este muro Pero claro A lo mejor así no queda tan perfecto Pero yo creo que queda bien Y es más rápido ¿Sabes? Y de paso pues mira Lo decoro con algún árbol Y ahora se supone Que yo hago así ¡Hostia! Vamos a activar la colisión Porque creo Si activo la La colisión No se van a colocar por fuera ¿No? ¿O qué? ¿Ves? No se colocan por fuera tío No hace falta nada más Esto lo voy a separar un poco Este también Que se colocan Se han colocado varios Muy juntos Y ya está Ya tengo una rotonda de cora A tomar por culo ¡Ah! Otra cosa Que se me había olvidado Mirad esto Atentos eh Esta camarita de aquí Le doy Le doy mirad Hostia Que guapo tío En primera persona ¿Sabes? Que guapo tío Lo malo es que claro No se puede controlar ¿Sabes? Estaría guapo que se pudiese controlar Yo sé que en la versión de consola Creo que se puede Pero claro En ordenador no está metido Oye Está atravesando Falsísimo Encima aquí Espérate Hay un arbusto Mira En medio No pero está muy guapo Porque se puede Mira por ejemplo En el parque Por ejemplo Seleccionamos A esta personita de aquí Y nos metemos en su papel Mira Es una pasada tío Puedes verlo todo de cerca Está muy guapo tío Hostia Que se meten en la plaza y todo Mira Ja Que pasada Mira el rocódromo y todo Hostia Está muy guapo Tampoco es muy útil La verdad Es solamente para Ver un poco la ciudad Desde más cerca Pero bueno Esas son las novedades Y ahora Voy a hacer esto Con el mod este Que se supone que fuerza La creación de De zonificación Y vamos a ver si funciona A ver A ver A ver A ver Es que no sé si utilizar Una carretera normal O O utilizar Pero bueno Primero Primero que nada Voy a probarlo Vale Primero que nada Voy a probarlo Veamos La última vez Me acuerdo que intenté Empezarlo aquí Verdad Ah mierda Pero Claro es que por defecto Mirad lo que hace tío A ver En verdad Queda guapo Que aquí al principio Suba así Hasta aquí Mira Ya está Queda muy guapo tío A ver Queda un poco falso Porque La cuesta es demasiado alta Pero luego lo puedo modificar No pasa nada ¿Ves? Y ahora sí que lo hace normal Ahora sí En verdad sí Mira Sí que se está generando No sé cómo quedará No sé cómo quedará Pero sí que está generando zonas Tío Voy a hacer solamente una capa Para probar ¿Ves? Pero mira Aquí por ejemplo Ya no está generando Ni zonas ni hostias Tío La verdad Pero a ver Donde puede Las genera Eso sí que es verdad A ver Vamos a probar Tío Por curiosidad Aquí en este hueco de mierda Si yo ahora Meto industria aquí ¿Qué pasa? Vamos a pasarlo rápido tío De momento no estás saliendo Una mierda Vamos Vamos A ver Aparta Twitter Tío no sale nada eh ¿Por qué no le llega luz o qué? Ahí Vamos Por favor No quiero otra decepción No quiero otra decepción Segunda decepción Confirmamos Es que mira Así queda guapísimo eh La carretera Y que de vez en cuando Haya puentes ¿Sabes? Pero no sale nada tío Pensaba que iba a salir Eh Han construido Lo han Lo han hecho Mira Lo han hecho Y no queda del todo mal Y de todas formas Lo puedo ayudar un poco Porque yo por ejemplo Puedo hacer así Vamos a liberarlo un poco Espera Tengo más fuerza Por favor Claro Yo puedo hacer así Y lo ayudo un poco ¿Sabes? También a que construyan cosas Hombre A medias Ha funcionado a medias eh La verdad Se generan algunos cachos Pero tampoco tantos Yo lo voy a dejar así Mira De hecho Esto de aquí también lo voy a rellenar Todo esto A ver si con el tiempo Generan edificios Y aquí donde Ah vale Este ya lo he rellenado Vale Por cierto Tengo un mazo de pasta eh Podría hacer algo guapísimo Con eso Lo que sí que es verdad Que esto Mira Mira esto tú Que cuesta es esta bro No hay coche Que suba esto Es imposible Mira Vale Es que lo que ocurre Es que tengo que ponerles luz Tío ¿Ves? Enseida Vale Voy a poner luz a este también ¿Dónde estaba tío? Ah vale Aquí Aquí también voy a hacer así Ya verás como construyen El culo Ahí está Y a mamarla Ahora esa Mira Ahora tiene forma de huevo La rotonda Pero bueno Me la pela Ahora no es tan falso ¿Sabes? Porque Sigue siendo una cuesta Súper empinada Pero no es súper rara ¿Sabes? De todas formas esto de aquí ¿Por qué? Esto lo puedo subir Sí Pero no consigo nada Y esto también Lo podría estirar un poco así Para que sea todavía Menos falso ¿Sabes? Queda mucho mejor así tío Queda muchísimo mejor Sí que es verdad Que molaba el puente tío ¿No puedo hacer un puente? A ver A ver Mucho más chulo así tío ¿Qué quieres que te diga? Mucho más guapo tío Pero mira Sí que construyen tío Sí que construyen algo Ah Otra cosa Me gustaría Voy a juntar Creo que voy a Voy a intentar juntar Esto con esto Así Hombre no está mal ¿No? A ver si buguea un poco esto Pero bueno Ya lo arreglaré Es para que esté conectado ¿Sabes? Para que no se tengan que dar Toda la vuelta Claro Esta rotonda por ejemplo Está epiquísima tío Y en verdad Mira voy a hacer lo siguiente Los coches se frenan tío Mira Porque pasan muchos peatones Entonces Esto es así Primero Primero que todo A tomar por culo el semáforo A tomar por culo A la mierda Vale Eso lo primero ¿Vale? Para empezar así bien Y luego A tomar por culo el paso de peatones A tomar por culo el paso de peatones Y ya está Y así queda mucho mejor Coño tío Y mira esto por ejemplo Veis que el paso de peatones Voy a cambiar el ancho ¿Ves? Ah me cago en la Hostia Justamente Mira Justamente se hace más ancho Por el otro lado Por el que no quiero Ah mira Pero lo puedo desplazar Perfecto tío Joder Eso era lo que quería Coño Claro El problema es que ahora No lo utilizan Es solamente estético Porque si yo Hago así Claro ves Se vuelve a colocar el original ¿Cómo puedo borrar el original Sin que Sin que dejen de pasar tío? Es que creo que no puedo eh Es que tiene que haber Alguna manera de Eh Qitarlo Pero sin prohibirle pasar tío O sea tiene que haber tío Sin nodo Hostia Que coño Acaba de pasar Marcado Es esto tío Me cago Loquito y ya está Mira Y no hay paso de peatones Y siguen pasando ¿verdad? A ver Mira Vale pues ya está Ya está tío Justamente era eso lo que quería Ahora yo hago así Y hago así Lo desplazo Y a tomar por culo tío Y ahora con este mod Lo que también puedo hacer Es hacer así Para que quede mejor Ahí está Ya está Ya lo tengo Míralo De una Justamente lo que quería hacer Y aquí En este cruce Que es bastante grande También podría hacer cosas guapas Con este mod eh Y en esta rotonda Bueno en general En todas las rotondas Pero en este cruce Que es grande Estaría guay Voy a echar un vistazo rápido Eh Tío Mira Se ha chamuscado otra vez Me termino de recuperar De este cacho chamuscado Tío Se me chamuscan Estos árboles de aquí Coloqué torres aquí De hecho mira Me sale todo en azul Y de hecho Están aquí al lado Los helicópteros Es impresionante bro Como se ha podido chamuscar Me cago en la hostia Eh Revisión rápida Esto Está lleno 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 Lo digo antes de verlo Incluso porque sé que está lleno 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 Está todo más lleno Tío Vamos a colocar más Vamos a colocar más almacenes De estos rápidamente Tío cuántos Mirad cuántos almacenes Tengo ya Flipas No sé cuántos voy a necesitar Pero flipas A ver Joder tío Malditos edificios de mierda Desactiva esto por favor Ahora Y lo voy a poner en vaciar De todas formas me está dando bastante dinero ¿No? A ver 7000 de Ahora mismo 7000 de De la producción básica De minerales Y de metales de vez en cuando Y de vidrio también me estará dando Porque coloqué edificios ¿Esto cómo va? Me está ¿Cómo que el edificio principal no funciona tío? ¿Qué le pasa al edificio principal? Este área industrial no obtiene bonificación por nivel O nuevos niveles Porque el edificio principal está inactivo Pero ¿Qué le pasa al edificio principal? A ver Vamos a recolocarlo A ver tío ¿Qué pasa? A ver ahora Ahora Yo creo que estaba bujo o algo Pero este por ejemplo Me está dando un montón también ¿Dónde estaban los almacenes tío? Este es uno Buah mira Este Solamente con ver que hay uno 100% vacío Ya sabes que da abasto O sea que Buah tú Que se está quemando algo aquí No hay llamas Pero está el icono Bomberos hijos de perra ¿Dónde están? ¿Y por qué esto me sale en rojo? A ver qué pasa tío Si me alejo un poco Mira ¿Qué coño le pasa? Y si me acerco está bien No Aquí hace falta Pero bro Si ya hay uno ahí tío ¿Por qué? ¿Por qué tengo que colocar otro? Bueno Venga Voy a colocar otro aquí A ver Nah Está bug tío Esto está más bug Está buggeadísimo ¿Y por qué me sale el menú de basuras también? Si Si estoy en bomberos No sé qué pasa tío Mira como parpadea Si me acerco o no Bueno aquí sí eh No sé Está más bug esto tío Yo no sé qué pasa Esto cómo va Rápidamente Quiero echar un vistazo rápido ¿Sabes? Vale Este no está lleno del todo Este sí Este sí Este sí Y este sí Vale Pero este no está lleno del todo Está al 88 O sea en principio Va justo pero va bien En principio O sea que no está mal tampoco El de minerales está un poco petado Pero ya coloco en un almacén A ver qué tal va a haber Buah tío Es que le acabo de colocar Y ya está lleno Pero tantos edificios coloqué yo tío ¿Cuántos edificios coloqué yo de extracción? Si tampoco hay tantos Que por cierto Aquí se está petando esto Que flipas Pero es porque Acabo de colocar el almacén Y están todos yendo hasta el almacén ¿Sabes? A este almacén a dejarlo Mira ¿Ves? A dejar materiales Por eso se está petando más que nada O sea que esto se arreglará con el tiempo El próximo objetivo es Seguir ampliando esta industria Porque tengo toda la isla Y aquí sí que tengo espacio Y es totalmente plana O sea que Anda que no puedo hacer cosas Quizá amplíe La industria petrolífera Pero no de añadir más edificios De la especialización Sino edificios normales ¿Vale? ¿Vale? Petrolíferos de estos Ampliaré más la zona Que aquí también tengo un montón de espacio Y colocaré fábrica Porque por fin tengo de todo realmente ¿Sabes? O sea realmente tengo de todo ahora mismo Porque esta por ejemplo me pide Madera Plásticos Vidrio Y metal Y lo tengo todo realmente Fábrica de viviendas modulares Y además Mira son súper tochas A ver dónde las colocamos Porque son gigantes Mira Esta no tanto Pero flipas Mira esta Ocupa mazo Mira Impresionante Así que eso es lo próximo Colocar fábricas Y seguir ampliando un poco la industria Porque realmente En el rombo Lo único que tengo que hacer Es decorar un poco más el parque Y ya está Porque mira Ya es que va a llegar al nivel máximo Ya Y que coño Va a subir de nivel Ya así Casi 9000 visitantes Ya o sea que realmente No tengo que hacer nada más Y va a subir un poco más el precio A ver si llego a Digamos A que los ingresos Superen los gastos ¿Sabes? Para no perder dinero con el parque Porque realmente con el parque No me interesa ganar dinero Pero así no me cuesta dinero ¿Sabes? Así que eso es lo próximo Porque en el rombo ya Ya está todo Es que mira Como no quiera decorarlo un poco De cierta manera Pero ya está realmente Porque ya no caben más casas Ni nada Lo próximo es Seguir mejorando las industrias Colocar fábricas Y ya hace falta otra isla Hace falta otra isla Porque la demanda residencial Está alta ya ¿Sabes? Y no caben más casas Literalmente Claro que Música Música ¡Suscríbete al canal!